¡Hey! ¡Hola! Soy Rince Limón y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hace unos días el director Zack Snyder reveló que su versión de la película La Liga de la Justicia, más conocida como el Snyder Cut, por fin verá la luz y será a través de la plataforma de streaming HBO Max el 2021. Ahora, esta noticia ha causado un gran alboroto en todo el internet. Y seguro te estarás preguntando ¿Qué es el Snyder Cut? ¿Y por qué está causando tanto alboroto? Y como yo me cuido con todos los superhéroes, aquí te lo voy a contar. En el 2017 se estrenó la película La Liga de la Justicia. Una película que reuniría por primera vez a la gente más chévere de DC Comics, como Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Flash, Aquaman y Cyborg. Para esta película Warner Studios había designado como director a mi causa Zack Snyder, quien luego de grabar casi toda la película tuvo que abandonar el proyecto debido a una tragedia familiar. Como ya tenían gran parte del trabajo grabado, Warner Studios tuvo que buscar un director que pudiera concretar el trabajo que Zack Snyder estaba realizando. Y contrataron a mi causa Josh Widow. Sí, el director de Avengers y Avengers Age of Ultron. Si bien Josh Widow no estaba en su mejor momento de ver algunas críticas negativas que estaba recibiendo por la secuela de Avengers, no se puede negar que hizo un gran trabajo con la primera película. Juntar a los héroes más top de Marvel, complicado. Y creo que eso fue lo que vio Warner para poder contratarlo. Se dice que Widow tuvo rienda suelta para poder modificar la película. Y como tiene un estilo diferente al de Snyder, muchos fans pensaron que iba a realizar una versión muy diferente a la idea que tenía Snyder desde un inicio. Y al parecer antes de que Snyder renuncie, Warner le pidió que bajara el tono de la película y la haga un poco más divertida. Por las reacciones negativas que tuvo Batman v Superman. Y es ahí donde nace el rumor de que Snyder habría editado su propia versión de la película. Sin alguna restricción por parte de Warner y con un estilo más oscuro y más serio. Pero hasta ese momento solo eran rumor. La película se llega a estrenar en noviembre del 2017 y la crítica comienza a atacar a la película. Por su parte, la taquilla sí respondió bien y convirtió en la Liga de la Justicia en una de las películas más taquilleras de 2017. Pero a muchos de los fans no les gustó la película. Y pensaron que era por culpa de Joss Widow. Hermano, lo contrataron a última hora para cerrar la película. Y pues... Así que los fans comenzaron a mover las redes sociales pidiendo la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Y Snyder no se quedó callado ya que comenzó a publicar algunos storyboards y artes conceptuales de algunas ideas que él tenía para la película. Por ejemplo, un concept art donde Flash viaja por el tiempo. Dark Side saliendo de un portal. Y de Superman con el traje negro, como en los cómics. Elevando así el hype de los fans por ver esta versión. A partir de ahí comenzó a surgir el hashtag Y cada vez se hacía más notorio. Lo veíamos en todos lados. En el Times Square y hasta en el San Diego Comic Con. Pero a lo mejor llegó dos años después. En noviembre del 2019, en el segundo aniversario de la película. Gal Gadot, Ben Affleck y Zack Snyder compartieron a través de sus redes sociales este hashtag. Y en ese momento llegó la igresito de la Rosa de Guadalupe. Ya que el presidente de Warner Studios llamó a Zack Snyder para poner en acción el Snyder Cut. Así que se juntó con la Real People de Warner Bros. Y le presentó algunas propuestas. Como la idea de convertir la película en una miniserie de 4 o 5 capítulos. Al final a Warner le gustó la idea de atraer nuevamente a la Liga de la Justicia. Así que cerró trato con Snyder. Pero como este pasó en febrero de este año. Ahí nomás llegó el señor coronavirus y se agabó todo. Mentira. Los planes de este proyecto seguían en pie. Y por eso que Zack Snyder hace unos días lo hizo oficial. Ahora, aún no se sabe bajo qué formato lanzarán el Snyder Cut. Ya que algunos portales mencionan que el material que tienen sobrepasa las 3 horas. Así que esa miniserie de 5 capítulos no sería una mala opción. Aún lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta versión de la Snyder Cut incluirá todas las escenas que vimos en el trailer. Pero que no fueron incluidas en la película. Tendremos una presentación más extensa de personajes como Linterda Verde. Y posiblemente Supergirl. Además, Martin, Manhunter y Darkseid podrían hacer su aparición por primera vez en el universo extendido. Veríamos una historia más completa de Cyber y Flash para poder conocerlo mejor. Y es que el estudio plantea invertir cerca de 20 millones de dólares para poder concretar esta idea. Contratarán a parte del equipo de producción de la película. Y de ser necesario, podrían juntar al elenco nuevamente para poder grabar algunas escenas. Se vienen con todo. Y es que Warner y HBO no temen invertir todo este dinero. Ya que será un buen anzuelo para llevar a muchas personas a su plataforma de streaming HBO Max. Que planea competir contra otras plataformas de entretenimiento. Como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, entre otros. El Snyder Cut es real. No sabemos cuál será el resultado, pero esperemos que sea mucho mejor que la película original. Ya que podría ser una esperanza en el universo extendido de DC. Y así continuar con los proyectos que ya se tenía planeado. De lo contrario, sería un golpe muy duro para los fans. Significaría una caída muy grande para Warner y HBO. Pero, sobre todo, afectaría demasiado en la reputación del director Zack Snyder. Solo será cuestión de esperar hasta el próximo año para poder disfrutar de esta nueva versión de la Liga de la Justicia. Pero antes me gustaría conocer la opinión de ustedes. ¿Creen que esta nueva versión de la Liga de la Justicia será mucho mejor que la versión original? Pon tu opinión en los comentarios que los voy a estar leyendo. Hasta acá el video de hoy. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte haciendo clic en el botón en la parte inferior. No te olvides de activar la campanita para que te pueda notificar cada vez que haya un nuevo video. Te invito a seguirme en Facebook e Instagram como Renzolimón. Todas mis redes sociales están acá abajo en la descripción. Yo soy Renzolimón y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.